Septiembre 24. Acercarse a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreo 10.22. Lectura adicional recomendada según 1 Juan 3.14.24. El autor de Hebreos nos dice que en Cristo y su sacrificio se encuentra todo lo espiritual o celestial. Debemos cumplir con nuestra parte. Pues, para corresponder a este gran sacrificio. Antiguamente, los judíos se purificaban por medio de diversas abducciones a fin de prepararse para el servicio a Dios. El sacerdote, a ser mortal, era elegido entre los pecadores para llevar a cabo las tareas sagradas durante un tiempo. Se le adornaba con lujosas vestimentas de este mundo para que pudiera presentarse ante Dios. Sin embargo, sólo él se acercaba al arca del pasto, al objeto de santificar su entrada. El sacerdote tomaba una bestia del rebaño para sacrificarla. En Cristo, nuestro sacerdote celestial, todas estas cosas alcanzan un grado muy superior. No sólo es puro e inocente, sino que es la fuente de toda santidad y justicia. Un oráculo celestial le consagró como sacerdote, aunque no para el breve periodo de una vida mortal, sino para siempre. A fin de sellar este nombramiento, se llevó a cabo una promesa. Vino adornado de todos los dones del Espíritu Santo en su perfección suma, hizo un sacrificio propiciatorio ante Dios con su propia sangre y le reconcilió con los hombres y ascendió hasta los cielos para obrar como mediador nuestro ante Dios. No debemos presentar nada con nuestra parte que no se corresponda con todo esto, dado que debe existir un acuerdo o una concordancia entre sacerdote y el pueblo. Podemos prescindir, pues, de las abducciones físicas. Podemos dejar atrás todo el aparato ceremonial, dado que el apóstol contrapone a estos ritos exteriores el corazón sincero. La fe cierta y la purificación de todos los vicios. Esto nos enseña cuál debe ser el estado de nuestros corazones para que podamos disfrutar los beneficios que otorga Cristo. No podemos acudir a Él sin un corazón recto, una fe cierta y una conciencia limpia. Meditación. La seguridad en Cristo y la conciencia tranquila del creyente van de la mano en la vida cristiana. No podemos mantener un elevado grado de certidumbre si persistimos en un bajo grado de obediencia. ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Cómo podemos alcanzar una mayor medida de obediencia en nuestra vida sin caer en el legalismo o la justificación por las obras? Septiembre 24 Nos descarriamos. Dios nos sigue y nos reconcilia. Tropezamos y caemos. Dios perdona y destaura. Nos cansamos y preocupamos. Dios nos capacita por medio de su gracia. Es humillante, pero evitar reconocerlo. Tú y yo simplemente no tenemos mucho por lo que podamos tomar crédito en nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento y la gracia. El meollo del asunto es que evidenciamos diariamente con nuestras obras nuestra necesidad de la gracia. La realidad es que si siguiéramos a Jesús por mil años, necesitaríamos la gracia tanto al día siguiente como la necesitamos el primer día que creímos. Él es el sol que nos provee de luz. Él es el refugio en donde podemos escondernos. Él es el agua que nos nutre y el pan que nos alimenta. Él es la roca firme en la que nos sostenemos. Él es el capitán que nos defiende del enemigo. Él es sabiduría, bendiciéndonos en la perspectiva de la verdad. Él es el cordero que llevó la carga de nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote que diariamente lleva nuestro caso al Padre. Él es el amigo fiel que no nos abandonará, incluso en nuestros peores momentos. Él es el dador que nos bendice con riqueza espiritual que nunca podíamos merecer. Él es quien nos hace conscientes de nuestro pecado y del orgullo de nuestros corazones. Él es el pastor que nos busca cuando nos hemos descarriado y nos lleva de regreso a su cuidado. Ninguna de estas acciones es un lujo para nosotros. Todas ellas son ingredientes necesarios para nuestras vidas espirituales que no podemos proveer por nosotros mismos. Somos como bebés, incapaces de saciar nuestras propias necesidades y dependemos completamente del amor de nuestro Padre para la vida, el sustento y la salud. Los pensamientos de justicia independientes son una gran ilusión. Tomar crédito por lo que solo la gracia puede producir es el toque de la arrogancia espiritual. Pensar que la gracia que una vez necesitaste ya no es esencial. Es una receta para el desastre. Si la paciencia, el perdón, el rescate, la provisión, la transformación y la liberación de su gracia, no tendríamos ninguna esperanza. No somos espiritualmente independientes en ninguna manera. Todo lo contrario, así como en el primer momento que creímos. Siempre somos completamente dependientes de la gracia del Salvador para cada necesidad espiritual. No podemos por nosotros mismos. No hemos producido fruto con nuestra propia justicia y fuerza. Realmente no hay algo bueno que no hayamos recibido de la mano de Dios. Así que no hay razón para jactarnos. No hay nada de lo que podamos tomar crédito. Toda la alabanza, el honor, la adoración y el servicio son para Dios y solo para Dios. Él nos buscó, nos concibió, nos sostiene, nos hace madurar, nos protege y finalmente nos liberará. A él sea la gloria. Amén. Para profundizar y ser alentado, Lucas 15, 11 al 32.